¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia la nueva especialización en Internet de las Cosas. Universidad EIA. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co Bueno, parece ser que con la reactivación empieza a bajar el desempleo. Así se registró en agosto, según el DANE. La cifra se ubicó en 16,8% en el país. En Medellín, la tasa de desempleo está en 19,1%, es decir, casi 6 puntos porcentuales menos que en julio, cuando no había comenzado la reapertura económica. Para los economistas, la disminución en las cifras de desempleo genera optimismo. De nuevo volvemos a tener en agosto una creación de empleo importante. Yo resumiría que perdimos en el país unos 6 millones de empleos, algo más de 6 millones de empleos, y ya hemos recuperado la mitad. Los sectores económicos como el de servicios, eléctrico, construcción, comercio, entre otros, tardarán en recuperarse. No vamos a recuperar rápidamente lo que teníamos. Nos va a costar muchísimo. Y tiene que haber un esfuerzo grandote del gobierno, intentando calificar gente, hacer que esté apta para esta nueva economía que se nos vino encima, esta economía del conocimiento. En medio de la reactivación, los comerciantes reciben capacitaciones para un buen uso del espacio público. Más de 2 mil millones de pesos ingresaron a las arcas del municipio de Medellín, para que esos recursos puedan ser reinvertidos en ese espacio público y los comerciantes de la ciudad puedan seguir de la mano de la administración municipal. En lo que va del año, la alcaldía ha realizado más de 145 visitas técnicas a comerciantes y 20 encuentros de sensibilización.